Saludos raza Me tocó quedarme Ahora si que la cuarentena Me tocó en Las Vegas Y Pues hace unos días dejamos de salir A la calle A las tiendas Hemos tratado de estar encerrados Porque yo sufro de Asma Sufrí Ahora si que una neumonía Muy fuerte en el 2007 me parece 2008 Ya hace muchos años pero quedé con Los pulmones dañados Sufro bronquitis crónica Y Asma bronquial A veces tengo ataques de asma Que la gente probablemente no lo sabe Pero sufro la bronquitis crónica Entonces nos hemos salido Yo he ordenado la comida Los productos Por internet A la tienda La Walmart Y otro mercado Que se llama Smith Aquí en Las Vegas Y bueno Voy a mostrarles lo que Lo que este El último pedido que tengo Tengo tres cajas Y otra de la Walmart Vamos a empezar con esta Vamos a abrirla Y les voy mostrando Lo que Lo que va a salir Antes de todo Ya limpié la caja Por fuera Pero la persona La persona que Pudo empacar esto Pudo estar infectada No lo sabemos ahorita La verdad La cosa es prevenir Nada más Sin alarmar A la gente Este Este Y más que nada Pues este Que tenemos Ahora si ya Vamos a Sacamos esto Mira Voy a ver que es Esto lo ordenó mi vieja Ella le tocó estar en California Y no nos hemos visto Desde hace como Cuatro Como cinco o seis semanas Cinco semanas Carne de pollo Carne de pollo Carne de pollo Es una cajita Venía envuelta Venía envuelta El plástico Le vamos a quitar El plástico Hacerlo rápido Para que este video No esté muy largo Le quito el plástico Lo pongo ahí Y después Me voy a poner A limpiar Una por una Rapidito Tengo ya Este El spray Por ahí listo Y bueno Voy a tocar la caja Porque Voy a estar Infectada Aca está el spray Ahorita Nos vamos a limpiar Todo esto Vamos a abrir La segunda caja Saludos a todas La gente Jaripellera Que nos ve La verdad Esto Lo hago Alarmada A la gente Pero si Queremos Concientizar De No enfermar Y no transmitir Esta cosa Esta cosa Que se está Viendo Más cosas Que pueden estar Infectadas Con cuidado Cada una De estas Son sopas Estas son sopas Como la marucha Pero estas son Mi vieja es de Taiwana Esto Estas son sopas También Con agua caliente Tres minutos O se mete Tres minutos Al microwave Y está listo Se llama Y bueno Voy a limpiar Cada una Después que la limpie Cada una Le quito el plastiquito Y estamos salvados Primero Dios Tengo cuatro Son cuatro Que venían En esta caja Aquí les pongo Voy a quitar La caja Con Lo que viene Para que no se mueva Ya cuando termine Yo me quito La máscara Y voy a abrir La siguiente Esta caja azul Viene de la Walmart Dice aquí Living Better Saludos a la gente De Nueva York La está pasando Muy difícil La verdad En Los Angeles En Chicago En Houston Aquí vienen Gaitas Animalitos Mira Para recordar El pueblo Rancho Ahí tienen Animalitos Viene Pues Esto Yo creo que Está salvo Limpio Limpio La cosa Esta Y se acabó A comer Hay más Hellox Chocolate deliciosos Hellox Este Cereal Para Para la leche Ya Esto limpio La cajita Y Creo que Vamos a estar A salvo Esto la verdad No se que es Pero también Viene envuelto En plástico Ya está abriendo De para allá Como viene En vuestro Plástico Yo creo que Está a salvo Pero como lo vamos a dar Con cuidado Esto es Atul Han tenido Cuidado Desde la tienda Viene de la Walmart Esto Aquí está Con cuidadito Le quito Plástico Viene envuelto En plástico Dicen que El virus Se queda más En las superficies Metálicas Esto Estas latas Son metal No tenemos Cuidado Regreso La basura La caja Y Ahora si Tanto las Tejas Basura A esta raza Para que vean Un poquito Nomás Lo que Lo que ordenamos Por ahí Ahí está Las galletas Y las sopas Poquito Venían tres cajas Pero eso es lo que venía Señores Gracias Saludos Este Mi compa Javier de la Torra Ahí estamos Bien pilas Cuídense Todo el mundo Cuídense Estos a salvo Este Saludos a México Hay que tener cuidado Con este virus Señoras y señores Cuidémonos Primero Dios Todo regresará A la normalidad Este Pero si ya vemos gente Que nos puede afectar más Así es que Usted puede portar el virus Sin darse cuenta No va a sufrir A lo mejor nada Ni siquiera se va a dar cuenta Es por eso que mucha gente Se está enfermando Y no sabe ni de donde Agarró la chingada enfermedad Así es que Protejamos A nuestros seres queridos A la casa Tratemos de desinfectarnos Esto va a pasar Esto va a pasar Bye Que yo los cuide Chau Chau ¡Gracias!